Hoy por hoy suman 211 entre sociedades públicas, organismos, entes o entidades públicas participadas. El objetivo del Gobierno vasco es reducir su volumen en una cuarta parte a lo largo de la presente legislatura. Su estructura directiva también quedará mermada en un 20%. Y el portavoz Josuer Coreca Subraya, que se trata de clarificar el entramado y reducir gastos, manteniendo el servicio que ofrecen y el empleo público que generan. Uno de los objetivos que se persiguen y uno de los criterios con los que se va a operar es el del mantenimiento del empleo público. Y el mantenimiento también a ultranza de los servicios públicos. Se trata, por tanto, de reestructurar para optimizar lo que existe, reducir estructuras redundantes, simplificar el panorama organizativo para que el resultado final en términos de eficacia y eficiencia sea mejor. Junto a este redimensionamiento, el Gobierno vasco ha marcado hoy una fecha, el 12 de marzo. El proyecto de sus presupuestos será aprobado y remitido después al Parlamento vasco. Josuer Coreca sigue apelando al acuerdo para conseguir el apoyo que precisan. Los asuntos económicos serán, sin duda, una de las prioridades de la ronda de contactos que ha anunciado el Gobierno vasco. A partir de finales de mes, el Endakari Ñigo Urkullu iniciará una serie de reuniones, tanto con los representantes de las instituciones vascas, formaciones políticas, como con agentes económicos y sociales.